Apenas unas horas después de la emisión del documental en el que Rocío Carrasco narra los ataques de su hija, las reacciones no se han hecho esperar. Actualmente Antonio David, según Rocío, autor intelectual de todas y cada una de las calamidades por las que ha ido pasando, sufrió un despido inmediato de Telecinco. No volvimos a verle por Sálvame ni por ningún otro espacio de la cadena, generándole un agujero en el bolsillo de más de 10.000 euros mensuales. Ahora bien, Rocío Carrasco también tuvo palabras para Olga, que está en Supervivientes, y lógicamente para su hija Rocío Flores, que no solo defiende a su madrastra en los debates del reality, sino que ocupa además un espacio en el programa Diana Rosa, líder de audiencia y desde el que en ocasiones lanza Dardos a su madre. La audiencia ha tenido una reacción casi unánime, y es que si Antonio David ha sido despedido fulminantemente a raíz del testimonio de su mujer, son muchos los que piden ahora el despido de Rocío Flores, más aún teniendo en cuenta que algunas de las cosas que dice su madre están recogidas judicialmente e incluso condenadas. Es decir, son muchos los que buscan un mismo rasero, y por tanto un mismo fin para todos aquellos que rodean a Antonio David Flores, o que como en este caso han sido su brazo ejecutor. La noticia por el momento inunda las redes sociales, y cada vez más telespectadores se organizan en masa y a través de las redes sociales con el fin de provocar el despido fulminante de Rocío Flores. ¡Suscríbete al canal!